Tatúa, 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 tatúa Tengo todo el cuerpo tatuado, desde el tobillo hasta lo moblado Entran con negro y colores, mujeres de brudas y dragones Esto es un punto amistio, pero no sé que tatuarme más Me quedo muerto en las caderas, tatúa, no imaginé Tatúa, 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 tatúa Basta un punto de maderi, me podría tatuar, pero me ha dicho mi nena Tatúa, Manuela Calvera Tatúa, 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 natá me gustó 봐 spin crochet, tatúa, 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 natá me gustó va Gracias por la pintura, tatúa, 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 nata me gustó va Dejame tatuámeni, me la f меш, tend ben a vent Datuá, tatúa T democrats ¡Equatoria!